Los abuelos son los espejos de sus hijos, pero el gran reflejo de sus miedos. La Administración Municipal de Alvarado Tolima, en cabeza de su alcalde, Ingeniero Yesid Fernando Torres Ramos, llevó a cabo la celebración Día del Adulto Mayor. Música Certamen que contó con la participación de 652 adultos mayores, quienes vivieron una gran fiesta por parte de la Administración Municipal, en la cual no se puede desconocer el apoyo invaluado de la primera gestora social del municipio, Ángela Palomino. Y qué mejor escenario que una de las bellezas y atractivos turísticos de nuestro municipio, la finca agroturística El Palmar, abrió sus puertas para la celebración al adulto mayor. La Administración Municipal, crecimiento y bienestar para todos, no ha escatimado recursos ni esfuerzos para atender a este sector de nuestra población, sector al que se le debe el desarrollo de nuestro pueblo, sector que corpó el crecimiento y el bienestar que hoy los alvaradenses disfrutan. En mi mente quedó grabado el paisaje a su teleta primera. Qué lindo es volver, qué lindo es volver al hogar nativo, al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia. La pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide y pide carretel. Y como aquel viejo poema, pronto pronto, como hombre listo que nunca peca de destrovisto, la Administración Municipal no podía pasar por alto los juegos tradicionales, con el que los adultos mayores se remontaron a su infancia, los juegos con que compartieron con sus amigos, con los que se entrelazaron enormes amistades e inolvidables amores. He vuelto a escuchar, he vuelto a escuchar, la voz del riachuelo, la voz del riachuelo, la mirla que canta en la copa florida de la rayea, y en la torre del pueblo, mil campanitas, que cruzaron el cielo, con la nota de mi cantar. Personal experto brindó recreación a los abuelos. Algo destacado e importante con lo que la Administración Municipal busca despertar conciencia fue el reinado ecológico, donde los abuelos fueron los protagonistas. Y como dirían ellos, quien ha sido, no deja de ser, y guarda para la vejez. Y nos referimos a la belleza de nuestras abuelas. Abuelas tiernas, amorosas, consentidoras. Abuelas que dan todo por el desarrollo de nuestra vida. Abuelas que han dado todo por el desarrollo y el bienestar familiar. Con este evento, la Administración Municipal busca dar reconocimiento y enaltecer el trabajo arduo, acucioso, de todos los adultos mayores, quienes desde la infancia, quienes tomando las herramientas, abrieron la brecha para el progreso de los pueblos. Lunita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mil dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Es un compromiso de la Administración Municipal trabajar por la tercera edad. Algunos pasearon y recordaron las trochas de antaño. Otros se dedicaron a sus juegos tradicionales. En fin, todos ocupados o mejor, entretenidos. Sea esta la oportunidad de agradecer a la Gobernación del Tolima, quien a través de la Secretaría de Inclusión Social se hizo presente en este evento dedicado a los abuelos. Es de amigos ayudarlos, es de amigos agradecer, y es de amigo tender la mano a aquellos que un día la atendieron por nosotros. La Administración Municipal de Alvarado Tolima ha venido desarrollando jornadas de embellecimiento al adulto mayor con peluquería, también asistencia médica, y los abuelos ocupan su tiempo en manualidades dirigidas por personal idóneo, experto, pago por la Administración Municipal. Abuelos, mil gracias. La Administración Municipal de Alvarado Tolima y el pueblo alvaradense les agradecen su aporte valioso al desarrollo de nuestro pueblo. Muchas gracias. me agarró la mano candelita sabrosito así ay mamá lo que le pasó a Rosita a la una en la mañana me perdonan quiero porque la mujer chiquita parece una burra vieja por eso no le gustó a una niña un día esto porque le dije yo a esa copla desde hace tiempo estás diciendo que te vas que no me quieres que tu amor no me interesa me dicen que tengo 40 muelas a nadie me las he mostrado perdón el día en que yo las muestro el sol se ha de ver pisado la luna chorreando sangre los mares vaporizados los zapaticos me apretan la media me da calor la cabecita me duele el pensar en el amor será tu novio Miguel mamita me agarro la ay mi hijita que será mamita me agarro el será tu novio Miguel me agarro otra vez la mano mamá ya me agarro la rodilla una manito chiquita será la mano del duende casi grito a barrosita y la mamá en el oscuro sin saber que iba a pasar ah era mi hermanito chiquito que tocaba y man tocaba porque no sabía hablar que tocaba y man tocaba porque no sabía hablar